No voy a llevarme en tu coche, no voy a la ver, manatezme en tu vuelta Te quiero bailar, y hasta que amanezca Me llevo un calor, me descanso, me voy a poner sus bandas y a trajo Mi solito, mi joven, están todos blancos, su goza de amor es bailar Me llevo a esa zona, me grito y me guía, mares sobre ruedas, mucho menos Fía conmigo en el barco, me sacas del banco, y me llevas de mi salsa, y me desvamos ¡Vamos! No voy a dormir, no voy a dormir, no voy a dormir. No voy a dormir, no voy a dormir, no voy a dormir.